Vamos para el barrio Monte Carlos, esto es en la localidad de San Cristóbal y es que hay una comunidad que está denunciando que desde hace cuatro meses no tienen agua potable, todos los días tienen que ir hasta donde hay una manguera y allí llenar los baldes. Muchos afectados entre los cuales están adultos mayores y niños que prácticamente no han podido asearse, por eso le están haciendo el llamado a las autoridades porque además en el recibo siempre les llega puntual aproximadamente 10.000 a 30.000 pesos que deben pagar. Esta comunidad del barrio Monte Carlos de la localidad de San Cristóbal denuncian que desde hace cuatro meses no cuentan con agua potable, diariamente tienen que recoger el líquido de embaldes, en el punto hay una manguera pero sale con poca presión. Ya llevamos más de tres meses sin agua, estamos pagando el servicio, hemos hecho derechos de petición al acueducto y nos dicen que no, que ellos no tienen nada que ver con esto, pero si nos están cobrando el agua, estamos pagando los residuos. Los residentes han enviado derechos de petición, han pasado las quejas ante la alcaldía y el acueducto, pero dicen recibir negativas. La contestación que ellos nos dan a los derechos de petición que ya lo pasamos con la Junta de Acción Comunal es que ellos no tienen nada que ver con eso. Nosotros ya hicimos rey caos por medio de la Junta de Acción Comunal y él nos estaba ayudando, hicimos petición, mandamos fotocopias de la cédula, mandamos fotocopias de los recibos y la hora que nos pidieron fue 15 días de plazo para darnos una respuesta y ahorita nos escribieron que ellos no tienen nada que ver acá porque estamos pagando una mínima. Más de 20 familias y 10 casas están afectadas, así mismo adultos mayores y niños, pero además es un suplicio cocinar y lavar la ropa. Dicen que deben ir a donde otros familiares para poder asearse. Como se pudo usted dar cuenta, hay personas mayores de edad, personas en condición de discapacidad, como se acaba de dar cuenta con la señora y otras personas más. Hay niños que requieren del servicio y les toca para lavar la ropa, para bañarse, para muchas cosas tener que acudir hasta el río, para el sanitario y les toca atraerlas. Los vecinos del sector esperan una pronta respuesta ante sus peticiones y puedan volver a vivir tranquilamente. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.